¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos. Fuerte reclamo se le continúa haciendo a los diputados de la Asamblea Legislativa. En esa ocasión, por el sociólogo René Martínez, quien menciona que muchas cosas están sucediendo en nuestro país de Salvador y que el pueblo salvadoreño tiene un claro objetivo, al mismo tiempo un miedo bastante grande de volver a las viejas prácticas del pasado de los diputados de ARENA y FMLN. Y que esa es la razón por la cual, en este momento, los ciudadanos salvadoreños se encuentran, de alguna manera, reclamando a los diputados porque no quieren volver a ese viejo pasado. Es decir, el miedo hace que el pueblo salvadoreño se exprese en este momento en contra de los diputados. Las palabras del sociólogo René Martínez son las siguientes. Se las mostramos por acá. Hay que cambiar una serie de normas al interior de la Asamblea Legislativa, como por ejemplo, ¿Cómo puedes darle un tratamiento preferencial por ser coordinadora del grupo parlamentario? Si solo es uno o tres. Eso es hasta un acto de desigualdad con los otros diputados de la Asamblea Legislativa, afirma el sociólogo René Martínez, sobre asignación de presupuesto a fracciones parlamentarias dentro de la Asamblea Legislativa. Ahí tienen, estos son algunos de los señalamientos hechos por el sociólogo René Martínez. Vamos a escuchar algunas de sus declaraciones directamente para con los diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes les dice que él considera que esto que está sucediendo de los reclamos por parte del pueblo, estas exigencias del pueblo salvadoreño hacia los diputados, es porque tiene miedo a volver a las prácticas del pasado. Al mismo tiempo reacciona ante el tuit del presidente de la República, Nayib Bukele, donde mencionaba que solo fueron 35 días los cuales obtuvo el apoyo, el cual él había pedido, así es, la confianza y la paciencia. Ese mensaje va para quienes estaban siendo cuestionados, o sea, es como que yo te diga, mira, si ya antes te dieron tres años de espera y de paciencia, porque estábamos resolviendo el problema más urgente de este país históricamente, hoy la paciencia es más corta, te están dando 35 días, te han dado, en 35 días la gente está reaccionando, y como te digo, tú tienes que saber diferenciar cuando son cuestiones así muy propias de la población y cuando no, cuando son cuestiones de la oposición, ¿verdad? Pero en este caso lo que vimos son a la gente pidiendo cuentas, porque te digo, y es que hay razón, Natan, o sea, la gente tiene miedo, tiene miedo, porque a ti, ¿cómo vimos nosotros? Tú lo defines como miedo. O sea, miedo a caer en lo anterior. Sí, y fíjate qué importante lo que estableces como profesional de la sociología, y obviamente estudias los fenómenos sociales, ¿verdad? La gente tiene miedo que se quite el régimen de excepción, porque la gente lo expresa. Sí, sí. La gente lo expresa, y la gente tiene miedo a volver a las prácticas del pasado, o sea. O sea, a los problemas urgentes que teníamos antes. Qué importante lo que estás diciendo. Porque, bueno, en el caso del régimen de excepción, y el presidente Nayib Bukele lo tiene muy claro, ¿no? Al final quienes van a decir, miren, ya desmontemos esto, es la población. Y la población por el momento te dice, no, démosle. No, no, no. O sea, en ese ínterim tú tienes que ir readecuando toda la normativa jurídica, para que cuando tú desmontes el régimen de excepción, tú tengas los instrumentos legales, penales, para poder seguir combatiendo de forma expedita cualquier tipo de crimen. Y por el otro lado, la gente tiene miedo de volver a las prácticas del pasado, porque ese era el otro gran problema que teníamos. ¿Por qué el presidente Nayib Bukele, en su primera gestión, inicia la guerra contra la delincuencia? Y antes de finalizarla, su primera gestión, inicia la guerra contra la corrupción. Eran dos problemas urgentes. Ahí tienen los comentarios que está haciendo hasta el momento el sociólogo René, referente a lo que posiblemente se encuentra haciendo la población salvadoreña. La población salvadoreña. Recuerden, estamos hablando de un sociólogo, que él lo que se encuentra, o su estudio, es la reacción de la sociedad salvadoreña. Así es que él está mencionando que esto es porque el pueblo salvadoreño tiene miedo a volver a las viejas prácticas que tenían los diputados de Arena y FMLN. Y eso es por lo cual se le hace reclamo a los diputados de la Asamblea Legislativa en torno a esto de las planillas, en torno a eso de que haya algún caso de corrupción y que de una vez se debe de hacer las investigaciones correspondientes y, bueno, también dar las respuestas correspondientes según lo que está mencionando. Por su parte, el presidente Nayib Bukele se encuentra haciendo un excelente trabajo y le ha respondido al pueblo salvadoreño tal cual como él lo mencionaba desde antes de ser presidente de la República. Ha estado pendiente de lo que está sucediendo. Él es quien informa al pueblo salvadoreño. Él es quien da la cara al pueblo salvadoreño para poder continuar llevando a nuestro país salvadoreño por el camino correcto. Entonces, lo que estamos viendo es una reacción y cuando digo miedo es decir, la gente dice, mire, no podemos volver a lo anterior. O sea, las ilusiones son demasiado grandes, ¿verdad? El liderazgo del presidente Nayib Bukele es demasiado grande como para arriesgarlo, ¿verdad? Con malas acciones de otro. Entonces hay que ponerlos en cinta, pues. Ahí escucharon bastante importante. Menciona que el legado del presidente de la República, Nayib Bukele, es demasiado importante. Todo lo que él ha hecho por el pueblo salvadoreño es demasiado importante como para ponerlo en riesgo por, bueno, otros que se encuentran haciendo un mal trabajo. Pero que al final se continúan escondiendo y negando que sea de esa manera. Escudándose en el presidente de la República, Nayib Bukele. Así es que ahí tienen la opinión de un sociólogo. Es decir, una persona que se dedica a estudiar a la sociedad salvadoreña. Es decir, es de las personas que más conoce qué es lo que sucede, qué es lo que está pensando, qué es lo que está afectando o qué está beneficiando a la sociedad salvadoreña. Eso es su estudio. A eso se dedica y en este momento está mencionando que el pueblo salvadoreño tiene miedo. ¿Miedo de qué? Tiene un miedo de volver al pasado, a las viejas prácticas que se tenían antes por parte de los ex funcionarios de ARENA y FMLN dentro de la Asamblea Legislativa. Así es que, ¿qué es lo que piensan ustedes de las declaraciones del sociólogo referente a este tema? Él desde un inicio mencionaba al pueblo salvadoreño que efectivamente lo que se tiene es que hay que cambiar una serie de normas al interior de la Asamblea Legislativa y una de ellas bastante aceptable por parte del pueblo salvadoreño es de que como ahí existan grupos parlamentarios a los cuales se les dé mucho dinero cuando solo es uno o tres miembros de ese grupo parlamentario que hasta el término está demasiado grande. Porque grupo serían varios, pero ahí solo hay uno. Por ejemplo, en Vamos, de Claudia Ortiz. Así es que ahí tienen, este es uno de los fundamentales cambios que se tienen que hacer y hay muchos más según lo que todos y cada uno de nosotros sabemos dentro de la Asamblea Legislativa. Algo más que se mencionaba era también las palabras de Arturo Méndez Azájar, el abogado, quien mencionaba, cuando en el mes de julio publicamos esto, intuíamos que todos se desbordarían pues previmos que nuestros diputados estaban contaminados sin saber que su personal solo era de comunicaciones con una cultura que solo favorece a la vieja clase política. Corrijamos el rumbo. Esas son algunas palabras que brindaba Méndez Azájar, abogado. Bueno, ahí tienen, esa es entonces la información de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Díganme ustedes qué es lo que piensan del trabajo que están haciendo actualmente entonces los diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Qué les parece? Así como también, ¿qué les parece el trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele? En el cual estoy más que seguro que todos y cada uno de nosotros vamos a estar en la misma sintonía y con el mismo pensamiento, así como también agradecimiento para el mejor presidente del mundo, quien se encuentra haciendo las cosas bien, a favor de todos y cada uno de nosotros en todo momento. Muy bien, mis amigos, hasta acá con este corte informativo de este momento. Espero que haya sido de su agrado. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.